Capitán Ningún Capitán puede cumplir sus sueños siendo un terno Ninguna tripulación de Dios no vive tanto tiempo Hueso dice Todos esos que son Demasiado lentos Y saca más todo puede Cualquier límite es muy tonto Empieza a mi marcha, no falle y se marcha con un puñetazo en el rostro Un rostro Serginami, Sob Chopper, Robin, Franky, Blue King, Beisoro Solo ser el rey de los piratas Sus tiendes están a bordo Tengo el poder del demonio, si la fruta del diablo Con la muerte me he enfrentado Le conseguí ganar, el orgullo será enterrado Siempre estaré a tu lado Al fin y al cabo es el deber del vicecapitán Samporyu, que hace la fusión con Onigiri, la luz resonante del infierno Después vencido acepta la derrota antes de morir Son unos consejos del futuro, mejores palachín Mejor deja que yo siga cabeza de musgo Los preparativos servidos Y ahora va al plato principal Track, bien, vamos a explorar el mundo Con dulces damas como Nami, Robin, Juan Pero no usaré mis manos, el deber de un cocinero Yo enciendo los fogones con patatas de fuego El camino será muy largo Y el hambre siempre se despierta Mientras yo esté, no faltará un plato sobre la mesa Estoy de tercer a bordo, es hora de navegar Con este locos yo te puedo guiar Pero en este mar nunca te puedes fiar Porque una carita bonita te puede engañar Pero no, ellos no son mi tripulación Con el clima te aquel tiempo está a nuestro favor Sigan a Nami, Norte, Sur, te lo digo fácil Vamos y falas de las que yo llevo hasta el One Piece Soy el francotirador de los Mugiwara Conocido como un dios a cada isla que vaya Si aquí pa' cabuto, ninguno de mis pachinko falla Ya lo saben, cuento con ocho mil hombres a mi espalda Usopp-sama, el fiero guerrero del mar Voy a hacer que todas mis mentiras se hagan realidad Y si la vida de una cama llegara a peligrar No temáis, pues sobe quien pronto aparece ya Fui discriminado por los míos y por la gente Pero a un doctor no le importa la apariencia de su paciente Tony, Tony, Chopper, el médico de a bordo No te pases de tonto, me pongo en mi forma Monster No soy lista y ligero, logro saltar un montón No puedo seguir siendo un reno O volverme fuerte y robusto O a ver cuncún, o estirar mis cuernos O brindarles protección Curar y escudar a mi tripulación Ese es el punto Yo, te puedo ver, y te puedo oír Soy usuaria de la Hana Hana no Mi Será mejor que lleves cuidado detrás de ti Ya que mi instinto me dice que puedes morir Tanto odio tratada como un demonio desde niña He estudiado todo y poco a poco encontré una salida Arqueóloga leeré los poneglyphs Y así descubrir lo que el siglo vacío ha escondido toda la vida Llega el superhombre de esta isla, tranqui La cara de Water Seven, eso está más fácil Ellos me llaman El carpintero El que vea como este barco los mares surca Como unos compañeros que no esperé tener nunca Él confía en mí para reconstruir su ruta Daré todo por ese capitán tan super Tanta soledad, quisiera festejar Trocar esa que te vincis a lo largo del mar Encontrar a Nabón una vez más Y luchar por mi nakamas y tu sueño capitán Loco el rey del sol me llamaban Mi amor te dejé congelada Con esto cada vez lo haces con mi espada Soy Parasite Barn Y al corte con mi arma guardada Mi canción no está terminada Si el problema es muy grande en el nada El sur debe continuar El orgullo y honor caracterizan a un guerrero Nadie manchará las olas pues tienen un caballero Haré mi vida si hace falta Mis nakamas van primero Nadie tocará el rayo de esperanza Al que yo me aferra El carácter de Yaojin Es el fin de aquí que mis compañeros quiera dañar Tiburuballena El agua la esencia del combate Y estamos en medio del mar Mientras el sueño estará en este barco Lucharé por la paz Seguiré firmemente hasta la muerte Por mi capitán